30.000 personas pasaron por la Expo Activa Nacional, que sirvió para ratificar todo lo que tiene que ver con la innovación, la tecnología, el pleno desarrollo del sector agropecuario, más allá de la realidad que se está enfrentando en materia de sequía. De parte de los directivos de la Rural de Soriano, se anima a pensar en la entrega del año 2019. No es la primer Expo que visita el ministro, sí como ministro, y bueno, el compromiso de trabajar, de que sin confrontarse es la manera de salir adelante. Obviamente que no debemos olvidar la situación en la cual nos encontramos, nos venimos encontrando desde hace varios años. Quédense tranquilos que no vamos a hacer una demostración de números y esas cosas acá, como hicimos en la inauguración. La Federación prefirió venir en conjunto al Consejo Directivo, el cual también integramos, a participar de la muestra, a dar su apoyo. Nosotros siempre decimos que nuestro brazo gremial como Asociación Rural de Soriano, somos una federada de la Federación Rural. Estuvimos charlando de la problemática, cómo está la zona, programando el próximo congreso en mayo, que es en Soriano, en la ciudad de Dolores.